de la noche y sus repeticiones todos los sábados en el mismo horario por escarandallaradio.net A la luz del acasa, espacio dedicado a la conexión con el alma y los reinos de la luz con Montserrat Tello, canalizadora de los registros acásicos los últimos jueves de cada mes a las 13 horas de México 8 de la noche en España Descubre las necesidades más profundas de tu ser a través de la conexión con los guías y maestros espirituales Aquí, en Rescarendalla, Radio con Conciencia Mira hacia tu interior y encontrarás el exterior que siempre ha soñado CódigosDelSer.com La puerta a tu espiritualidad La puerta a tu espiritualidad La puerta a tu espiritualidad Inteligencia emocional Un espacio para el crecimiento personal Todos los martes a las 8 de la noche en horarios de la Ciudad de México George y Yoli compartiremos nuestras vivencias y nuestros conocimientos acerca de las emociones para que llegues allí a donde quieres estar Nuestro objetivo será aportar la información que facilite el autoconocimiento Aquí, por Rescarendalla Radio La radio con conciencia Cuando estás presente Cuando tu atención está completamente en este momento puedes sentir el ser que en realidad eres vibrante, pleno, pacífico y amoroso Recuperar la conciencia de quien en realidad eres y permanecer en ese estado es lo que se conoce como despertar o iluminación Vivir en presencia Un espacio donde exploramos juntos la conciencia de ser Todos los lunes a las 7 pm hora de México Por Rescarendalla Radio La radio con conciencia Inteligencia espiritual Inteligencia espiritual Conectando los circuitos de los lunes a las 8 pm hora de México Conectando los circuitos del ser Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar Por Rescarendalla Radio con conciencia La tirada 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 Órale No haga ruido Que sorpresa Hágase para acá Oye, tú del guitarrón El del guitarrón Hágase para Órale, empiécele ya, hombre Pues que está tu relajo El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy Si dormida tú te encuentras todavía Ya despierta pa' que escuches mi canción Solo vengo acompañado de mis cuates Que te brindan su amistad igual de yo Desvelados y violentos los mariachis Piden algo pa' que el tren no sea calor Órale, viene la porra ¡A la vivo, a la bajo! ¡A la bim, bom, bom! ¡La del santo, la del santo! ¡Ra, ra, ra! Por favor, prende la luz, nada te cuesta Que te quiero dedicar otra canción Ya nos anda porque nos abrá la puerta Y nos brindes una copa de licor Es tu santo y a cantarte hemos venido Nos escucha muy atento el velador Te suplico, te lo ruego, te lo pido Nos invites a pasar al comedor Y no venimos a gorrear Órale, no le hagan caso Déjenme seguirme, no le hagan caso Déjenlo, déjenlo que se vaya Varias veces ha pasado la patrulla Y nos pone en muy difícil situación Si nos llevan para el bote es culpa tuya Por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos Ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos huimos Sin echarnos una copa a tu salud De tanto cantar y cantar Ya me duele la garganta Porque así nos saben dar De esa agüita que atarandar Órale, mira, mira, ya se vio la lucecita ahí arriba Se prendieron ya las luces mis patachos La del santo no soy yo y se levantó Estén listos pa' correr si avientan agua U otro líquido que manche nuestro honor Pero miren que las puertas ya se abrieron Entre santos peregrinos, por favor Y al unísono gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras por el santo que es el Dios ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim, bom, bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Órale, por acá, pasen por acá ¡Vale! Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a esta hermosa y maravillosa celebración Del segundo aniversario de Rescarendalla Radio Otra vez estoy con las lágrimas en los ojos Con el nudo en la garganta Bueno, me está costando mucho trabajo hablar de la emoción tan grande que siento No sé si los que son padres sentirán lo mismo que yo ahora porque siento a este proyecto como un hijo Y su crecimiento, sus logros y su desarrollo me llenan, me llenan de orgullo Para los que nos acompañan desde el inicio de este proyecto han sido ya dos años de compartir Semana tras semana Programas, risas, experiencias, aprendizajes Gozo y alegría para quienes nos conocen hace poco Esperando que nos sigan acompañando muchos, muchos años más Y a esta celebración que acudieron ya Están nuestros invitados de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Venezuela Gracias de verdad por estar en esta celebración que tanto significa para nosotros Este programa tiene que comenzar por los agradecimientos En primer lugar a ustedes, nuestros radioescuchas Los que nos escuchan en vivo y los que nos escuchan a través de iVox Si ustedes no estuvieran del otro lado Este proyecto no podría ni siquiera haber nacido Así que el más grande agradecimiento es para ustedes También otro agradecimiento para ustedes, nuestros radioescuchas Porque no solo nos escuchan y nos siguen Sino porque nos han compartido con otros Gracias por cada recomendación que han hecho Por cada ocasión en la que han reenviado nuestro boletín Nuestros programas, nuestro video de promoción Nuestros tweets Por todas las ocasiones en las que aprovechan para hablar de Rescarendalla Radio Gracias por cada correo que nos han enviado Por cada notita que han dejado en iVox en nuestra página Gracias a quienes programa tras programa nos acompañan en vivo en el chat Nos preguntan, nos comparten, comentan, nos agradecen De verdad, de verdad, muchas, muchas gracias Gracias también a aquellos que movidos por su generosidad Nos han dado donativos como un gesto de gratitud Y aprecio por lo que compartimos No tienen idea cuánto lo hemos valorado Gracias a los productores de Rescarendalla Radio A Jorge y a Yoli Jorge, que ha estado desde el inicio de este proyecto Compartiendo con todos nosotros inteligencia emocional Con una gran variedad de temas enriquecedores Gracias a Vero Hernández, mi socia y hermana del alma Por su programa Vivir en Presencia Por su visión tan especial sobre tantas cosas Por la riqueza de los contenidos que nos comparten Gracias a Juan Ordóñez y Carla Mánica Por hacernos reír en sus programas A la vez que nos comparten también contenido interesante Desde un enfoque divertido y ameno Gracias a Monserratello Por canalizar a los maestros de luz con sus mensajes Y gracias a nuestro productor más nuevo Estacito Caref Por crear sus maravillosas mezclas musicales Con la intención de apoyarnos para sanar a través de la música Gracias de verdad productores por todo su amor Por su entrega Por compartir desde su corazón tan generosamente Y por enriquecernos tanto, tanto a todos Gracias a Fernando Valero Por el hermoso video de presentación que hizo Gracias por tu talento Por tu creatividad Por tu generosidad De verdad Fernando que nos caíste del cielo Nos hiciste Uno de los mejores regalos que hemos recibido Gracias también a Gabriel Ramírez Por las ocasiones en las que me ha apoyado Haciendo los boletines y actualizando la página Cuando salgo de viaje y no puedo hacerme cargo Gracias también A Lisandro Martínez y Leo Trozi Por su fabuloso diseño de nuestro nuevo portal Y por su apoyo en nuestro nuevo proyecto Que hoy les compartiré Y porque seguramente contaremos con su apoyo Para otros proyectos que hoy están haciendo Y un agradecimiento muy especial Para alguien que antes que otra cosa es mi amiga Una persona sumamente generosa y amorosa Que desde el principio ha aportado a este proyecto Con donativos de todo tipo Ivonne Pulido Ella ha donado a la estación Materiales promocionales Donativos económicos Y es gracias a ella y su financiamiento Que este nuevo portal Pudo salir al aire Gracias a su apoyo También estamos por estrenar Otro proyecto que impulsará Nuestro crecimiento Gracias Ivonne Por creer en Rescarenda y a Radio Por tu generosidad Apoyo, amor Y por tu amistad De verdad, gracias Y bueno, en esta ocasión No quiero dar estadísticas de crecimiento Solo es importante decir Que el crecimiento hasta el momento Se debe única y exclusivamente A sus recomendaciones Ya que por el momento No han alcanzado los recursos Para invertir en publicidad Por otros medios Y eso de verdad De verdad es sorprendente En este programa de aniversario Quiero compartir con ustedes Una visión Quiero compartir un sueño Un potencial Que quisiera que se manifestara Con la intención De que tal vez Este potencial Resuene con ustedes De modo que Los invite A participar Llevo ya Llevo ya meses De verdad Sintiendo Soñando E imaginando Toda una serie De proyectos Adicionales A la radio No tienen idea Cuantos Y he estado recibiendo Señales Confirmaciones Sincronías Por muchos Muchos medios Y justo ayer Ayer mismo Ayer mismo Durante una canalización De Adamus San Germain Recibí la última Confirmación De que esta visión Está alineada Con el cambio Que todos deseamos Y necesitamos Y que está Alineada Con la nueva energía En esta canalización Adamus dijo Que el cambio En nuestro mundo No se va a dar A través de nuestros gobiernos No se va a dar Por medio De nuestras religiones Sino que se va a dar A través de las empresas De la iniciativa privada De los emprendedores Y de los nuevos empresarios Y también dijo Que este cambio Tiene su base En la formación De comunidades No de comunas No de sectas Ni de ese tipo de cosas Sino de comunidades Personas con intereses Ideales Y visiones similares En donde no es necesario Que se compartan Todas las creencias Y que todos crean lo mismo No es necesario Generar dogmas O filosofías especiales O particulares En donde no es Ni siquiera necesario Reunirnos en edificios De ningún tipo Solo es cuestión De querer formar parte Y unirnos Para el bien Más elevado De todos Los que integramos Esta comunidad Y eso es justo Lo que he venido sintiendo Y compartiendo Con algunos En estos últimos meses Porque Yo siento que Rescarendalla Radio Está creando O más bien Ya creó Una comunidad Una comunidad De seres Con ganas De crecer De evolucionar De aprender De compartir De vivir De vivir una realidad Más gozosa Rica Alegre Y luminosa Una comunidad De seres amorosos Generosos Y activos Que lo han demostrado Con todos los hechos Que les agradecí Al principio del programa Ya somos Una comunidad En estos dos años Más que otra cosa Siento que hemos podido Crear eso Y creo Que es el momento De comenzar A dar pequeños pasos Para que esta comunidad Se expanda Crezca Y cree muchas más opciones Y potenciales Que nos enriquezcan Como un todo Y este día Quiero expresar Desde la creatividad De mi ser Esta visión Que tengo Para la comunidad De Rescarendalla A corto plazo Mi intención Es crear Otro portal Si ya sé Ya he creado Varios Pero quiero crear Otro portal Que nos permita Estar todos En contacto Con una comunidad Un portal Al cual podamos Entrar A conocer A todos Los que ya Formamos parte De ella En donde podamos Hacer amigos En donde podamos Compartir Que tenga una sala De chat Para que en cualquier Momento Que alguien quiera Compartir con alguien Afín Pueda entrar A conversar Con otros Un portal Que nos permita Crear una bolsa De trabajo En donde podamos Ofrecer Nuestros talentos Y habilidades Nuestros servicios Un portal En donde aquellos Que tienen empresas Y que estén Alineados con esta energía Puedan publicar Ofertas de trabajo Para ir creando Situaciones laborales Entre personas Con visiones De vidas Similares Quiero crear Quiero crear Una especie De club En donde Cada miembro Que participe Pueda obtener Beneficios Por ser parte De este club O de esta comunidad A corto plazo También Deseo Invertir En publicidad Para que Esta hermosa Comunidad Crezca Para que este mensaje Llegue a todo aquel Que está en esta búsqueda Y todavía no sepa Que existimos Y que podemos Aportarle algo Quiero invertir En publicidad No solo en México Sino en todos los países Desde los que nos escuchan A corto plazo También Deseo ampliar La biblioteca musical De la estación Que no he podido Hacer crecer Mucho En estos dos años Y creo que Los que escuchamos Mucho la estación En horarios musicales Ya no sabemos Casi toda la música De memoria Entonces a corto plazo Quiero hacer crecer Nuestra biblioteca musical A corto plazo Quiero tener Un colaborador Pero no solo eventual Como mi querido Gabo Sino de tiempo completo Que apoye en toda La operación De la estación Que ahora está Solo a mi cargo Yo soy producción Edición Este Boletín Página Webmaster Este Subo los programas A Ivo Que edito los programas Este Subo los anuncios Bajo los anuncios Entonces Si quisiera tener Un colaborador De tiempo completo Para poder dedicar Ese tiempo Que dedico A la operación Para crear Nuevos proyectos Esta es mi visión A corto plazo Espero que les esté Gustando la visión A corto plazo A mediano plazo Veru y yo Queremos crear Más cursos Y estoy segura Que Jorge George Y Yolanda También Y seguro Códigos del Ser Y tal vez Monce También se unirán Queremos crear Más cursos Y queremos Crear la infraestructura Para poder Dárselos en línea Para que Les lleguen A todos Y cada uno De ustedes En importar El país O la ciudad En donde estén Ya tenemos Varios cursos En el horno Cocinándose Y queremos Traerlos a la manifestación Para compartirlos Con todos ustedes Para que puedan Acceder a ellos Cuando quieran Desde donde sea Como quieran A mediano plazo También Para el próximo Aniversario De Rescarendalla Radio Quiero hacer Una especie De convención Quiero reunir A todos Los productores De la estación Quiero Tener los recursos Para decirle A ver O que venga Y quiero que nos Vayamos A algún hotel En México Para que Todos los que Desen participar Vivan un fin De semana Con nosotros Que reciban Nuestras charlas En vivo Que celebremos Una cena Con baile Y brindis Todos juntos Viéndonos A los ojos Realizar actividades Divertidas Y de crecimiento Conocernos Abrazarnos Y estar juntos Esa es Mi visión Para el próximo Aniversario De Rescarendalla Radio Y a largo plazo No se que tan largo Espero que sea En esta misma vida Por favor Quisiera que Rescarendalla Se convirtiera En una empresa Financiera Si Recuerden que yo Estudié finanzas Y no fue Porque me equivoqué De profesión Sino porque Era necesario Para lo que Ahora Me gustaría Ser Me encantaría Que Rescarendalla Pudiera generar Los recursos Suficientes Para financiar Tus Propios Sueños Y proyectos Si los suyos Los tuyos Los de quienes Nos escuchan Existen ideas Brillantes Brillantes Por todos lados Existen Emprendedores Con visiones Pero no han tenido Los recursos Ni la asesoría Para manifestarlos Quisiera Crear Una especie De certificación Como el ISO 9000 Pero en otro sentido Crear los parámetros De lo que serían Las empresas De la nueva energía Y comenzar A financiar Este tipo De empresas Tal vez Comenzar Con una Asociarnos Y generar Los recursos Para después Apoyar La creación De dos más Y después De cuatro más Y después De ocho más Y comenzar A generar Una comunidad Empresarial De nueva energía A la que Se podrán sumar Por supuesto Empresas Ya existentes De todo el mundo Y el ir formando Estas empresas Ir generando empleo Para personas De nueva energía E ir creando Nuevos paradigmas De cambio En el mundo Empresarial Porque sé Que esto Es lo que va a generar El cambio En el mundo Lo sé Lo sé Lo sé Lo siento Lo sé Bueno A grandes rasgos Esta es mi visión Mi sueño Por ahora En términos generales Y los dejo Con un corte musical Para que sientan Esta visión La saboren Y regresando Del corte Les compartiré Como es que Pienso Lograr Esto Así que por ahora Los dejo Con música Y seguimos Yo solo quiero Pegar en la radio Yo solo quiero Pegar en la radio Estoy ya cansado De estar endeudado De verte sufriendo Por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos Para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso Para vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan Diez mil corazones Yo solo quiero Pegar en la radio Para ganar Mi primer millón Para comprarte Una casa grande En donde Quepa tu corazón Yo solo quiero Que la gente Cante Por todos lados Esta canción Desde San Juan Hasta Barranquilla Desde Sevilla Hasta Nueva York Yo te repito Que me van a escuchar En la radio En la televisión Y así será Mi primer millón A plena lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo De tantas estrellas Después andaremos De aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina Solo es una amiga Yo solo quiero Pegar en la radio Para ganar Mi primer millón Para comprarte Una casa grande En donde Quepa tu corazón Yo solo quiero Que la gente Cante Por todos lados Esta canción Desde Cabula Hasta Curacao Desde Callao Desde Callao Hasta Panamá Yo solo quiero Pegar en la radio Para ganar Mi primer millón Para comprarte Una casa grande En donde En donde quepa tu corazón Yo solo quiero Que la gente Cante Por todos lados Esta canción De Guayaquil A Santo Domingo Desde Tijuana Hasta Salvador Hasta Salvador Ya quiero Ya quiero salir Para ganar Yo solo quiero Pegar en la radio Para ganar Para ganar Mi primer millón Para comprarte Una casa grande En donde quepa tu corazón Amigos Estamos de regreso En el segundo aniversario De Rescarendaya Radio Entran al chat Está muy buena la celebración Mucho brindis Mucho brindis Y mucho Yupi Yupi Yay Bueno Pues parece Por lo que me comentan En el chat Que Les está gustando La visión De Rescarendaya Radio A corto Mediano Y largo plazo Me da mucho gusto Que Les esté gustando Y yo creo que Esta parte también Entonces Les va a gustar Bueno Esta visión Que ya les compartí No puedo hacerla sola Necesito El apoyo De la comunidad Y es por eso Que a plazo inmediato He creado Un nuevo proyecto Que es el que Les quiero compartir Hoy No tengo la fecha De lanzamiento Pero es para este año Espero que Más tardar A finales De noviembre Como todos Ustedes saben Rescarendaya Radio Tiene sus programas En vivo Y también Tiene repeticiones Todos los domingos De toda nuestra Programación semanal Y también Tiene música Las 24 horas En fin Es una estación De radio Y como tal La transmisión Es totalmente Gratuita Para nuestros Radioescuchas Y esto continuará Funcionando Exactamente igual Y no hay Absolutamente Ningún cambio También todos Ustedes saben Que en estos momentos Tenemos un canal En iVox Que es una especie De biblioteca O historial De todos los Programas anteriores Que producimos A donde ustedes Van a descargar O escuchar Los programas Que no pudieron Escuchar en vivo A partir de que quede La lista De que quede lista La tienda De rescar En Daya Nuestra intención Es crear Nuestra propia Biblioteca De audios Anteriores O nuestro Historial De programas Anteriores Y quienes Elijan Escuchar Los programas En horarios Diferentes A la transmisión En vivo O a la repetición De los domingos Nuestra intención Es que se inscriban Como suscriptores De esa biblioteca De archivos pasados Bajo este nuevo esquema Descargar un programa Requerirá De la aportación De un dólar Aproximadamente Por programa Esta aportación La establecimos Sobre la base De que Por ejemplo Una canción De tres minutos En iTunes Cuesta Eso Un dólar La mayoría De las aplicaciones Que adquirimos Para nuestros teléfonos Celulares Pues también Tienen el mismo Valor aproximado E incluso Para movernos En el juego De Candy Crush Pues eso es Lo que muchos Aunque no lo crean Pagan para Moverse al siguiente nivel Es lo que yo Doy de propina Al que me Carga las bolsas El super Al que me Linte el parabrisas En la gasolinera Al en fin Al que me Limpie el parabrisas En la calle Y sentimos Que el valor Del contenido De los programas Es mucho más alto Que esa pequeñísima Aportación Hasta el momento Todos los productores Están invirtiendo Recursos Para poder Compartir con ustedes Su información Y además Están invirtiendo Por supuesto Su tiempo valioso Y considero Que sería maravilloso Que en lugar De que los productores Aporten todo Puedan recibir algo Por su energía Su tiempo Su dedicación Y por el amor Que ponen En cada uno De sus programas Una vez Que esté lista Esta tienda Iremos subiendo Nuestros nuevos programas A la plataforma Y ya nos lo subiremos A iVox Subiremos Un resumen De todos Nuestros programas Para que sepan De que se tratan Unos 10 minutos Para que puedan Escuchar Parte del contenido Y tengan No sé La información suficiente Para elegir Cual quieren descargar Pero dejaremos En iVox Los audios Que hasta ahora Están allí Esos Se van a quedar O a lo mejor Quitamos Uno que otro Pero nuestra idea Es empezar a subir Nuestros nuevos programas Como les comenté Antes en la parte De la visión A corto plazo El siguiente proyecto Que quiero crear Es el Club Rescarendaya En donde Por cada aportación Que hagan Dentro de nuestra Biblioteca de audios Acumulen puntos Que después puedan Canjear Por programas gratis Por descuentos En cursos Y descuentos En todo lo que Podamos inventar Que beneficie A toda la comunidad Rescarendaya No se está convirtiendo En una empresa Con fines de lucro Se está convirtiendo En una empresa De nueva energía Que reconoce El valor Del equilibrio Entre el dar Y el recibir Y que considera Que está formada Por una comunidad De seres generosos A quienes les gustaría Aportar Para la creación De una visión Y un sueño Más grande Y más elevado Vámonos A un corte musical Y después del corte Ahora si continuamos Con la celebración Y nos abrimos A recibir Sus llamadas Para que puedan Comunicarse con nosotros A través de Skype Para comunicarse Con nosotros A través de Skype Primero Abran su Skype El suyo personal En la página principal Donde está el reproductor Donde nos están oyendo Hagan clic En el cuadrado O símbolo De stop Para apagar El audio De la estación Después entren A la pestaña Comunidad Donde está el chat Y hagan clic En el botón De Skype Para que entre Su llamada Al aire Bueno Vámonos A otro corte musical Quédense ahí Pensando En lo que les acabo De plantear A ver cómo Lo sienten Y por supuesto Estamos totalmente Abiertos A sus comentarios Quejas Sugerencias O lo que sea Que quieran Compartirnos Los dejo Con música O lo que sea ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a marcar. ¿Lista? A ver, estoy apagando el audio de Rescarendaya, un momento. Ya. Ahora sí, estamos al aire. Bienvenida al aniversario de Rescarendaya Radio. Hola, hermana, y hola a todo tu auditorio y a todas las personas que están en el chat. Felicidades, me sentí como esas veces que llamaba a uno a la radio para ganarse un premio y fui la primera en marcar. Pues sí. El premio es escucharte, hermana, y saber los alcances que has tenido, palparlos, y no me queda más que felicitarte. No solo porque eres mi hermana y has sido mi mejor amiga y mi compañera, mi maestra, mi guía. Eres también un gran ser humano y una hermosa guía para cada ser humano que te ha escuchado a través de la radio y que ha tenido cualquier tipo de contacto contigo. Gracias, hermana, mil, mil gracias por tus palabras. Y ya te dije que íbamos a contactarte solo para presionarte que hagas tu programa. Si estás viendo el chat, bueno, ya ves, todo el apoyo que estás teniendo. Así que te vamos a comprometer, te vamos a comprometer. Rescarendaya Radio quiere abrazo de luz. Así se va a llamar tu programa. Así que, comprometete al aire. Que ahora sí que mano de puerco. Sí. Por supuesto que me comprometo y espero que no pase más allá de febrero del año entrante en donde ya pueda aterrizar parte de mis ideas y en donde yo misma pueda hacerme espacio. La verdad confieso que este año en consultorio, en terapias, ha sido el año más interesante, lo voy a llamar. Ha sido un año muy pesado, no solamente en tanto al trabajo, sino también en experiencias y vivencias mías, también como ser humano, con muchos cambios, reajustes. A lo largo del año viví experiencias. Hoy se nos fue. Todo lo que yo estaba pasando, pues, continuar de pie todos los días frente al diván, con tantos y tantos y tantos pacientes que me honran con buscar una cita. Pero sé que el año entrante mi mente va a estar más ordenada, mis tiempos van a tener mejores espacios y mi energía va a estar renovada después de unas muy merecidas vacaciones que estoy por tomarme en diciembre. Entonces, debido a esto, pues, claro que me comprometo y espero que no vaya más allá del mes de febrero. Perfecto, bueno, ya, ya la convencimos, ya la convencimos. Así que tendremos nuestro programa Abrazo de Luz con Cintia Cuesta, canalizadora de ángeles. Muchos de ustedes ya han asistido a sus terapias y, bueno, ya no necesito decirles que son de verdad una maravilla el día de hoy. El día de hoy me regaló, como regalo de aniversario, una terapia angelical que me dio mucha luz y que me confirmó que mi visión y mi sueño para la comunidad o el club, o como lo quieran llamar, Rescarendaya, está totalmente apoyado. Así que gracias por ese regalazo que me diste, de verdad, que, ay, no sabes cómo me alivianó la vida. Pues con todo amor y la verdad es que sí, los ángeles, pues, han estado dando muchos mensajes a todos aquellos seres humanos que tienen esa inquietud de dedicarse a la luz. He recibido muchas personas en el consultorio que, pues, están en trabajos terrenales, ¿no?, pero ya sienten ese llamado a ser terapeutas, a ser canalizadores. Y los ángeles, en todos sus mensajes, coinciden en algo. Todo trabajo, toda aportación que sea en apoyo y en amor a la humanidad y a otros seres humanos siempre va a ser remunerado. Y la forma en que eso se remunera en la tierra, pues, es económicamente, porque aquí es el medio en donde se maneja la vida también. No podemos vivir del aire nada más. Entonces, se los comparto porque, pues, como les dije, hay mucha gente que va al consultorio y quiere ya dedicarse a trabajar en la luz, a ser terapeuta, a compartir, pues, esta misión. Muchos hemos sido llamados, muchos nos hemos resistido, a otros nos han empujado, pero, bueno, estamos aquí en completo amor hacia esta misión. Y el mensaje de los ángeles es que el universo, Dios, los ángeles, los seres de luz, los maestros ascendidos apoyan siempre este tipo de misiones. Y también la abundancia viene por añadidura. Entonces, te lo comparto porque estás hablando de este tipo de proyecto en donde yo creo que ya es justo sea remunerado. Gracias. Bueno, hermana, pues, mil, mil gracias. Nos acabas de dar una gran noticia en el chat. Están que brincan y brincan y brincan. De gusto porque ya vas a tener tu programa Abrazo de Luz. Así que, bueno, cuenten con él a partir del próximo año. Bueno, hermana, mil gracias por haberte comunicado. Mil gracias por tu apoyo. Mil gracias por tu amor. Y qué bueno que venimos juntas a esta vida. Y continuaremos. Así es. Y eso es muy peculiar que dos hermanas o en una misma familia nos dediquemos a esto. Pero yo creo que es por eso que llegamos juntas. Tú me abriste el camino. Y, pues, bueno, la brecha estuvo ahí. Y ahora, pues, ando también yo en mi propio camino y muy contenta. Y antes de que me cortes, quiero agradecerte también el espacio que le diste a esta Sicto Karev, que es un amigo muy, muy querido mío, un ser humano lleno de luz y muy talentoso con lo que hace. Y el abrirle tu espacio en la estación de radio, la verdad es que ha sido motivador, ha sido inspirador. Y te lo agradezco, hermana, por el aprecio que yo le tengo a él. Gracias, no, gracias Stasic por brindarnos sus talentos y habilidades como DJ creando esta música sanadora. Ha tenido ya muchas respuestas bastante, bastante positivas que ya te mandaré, Stasic. Y por favor, comunícate al programa para que todo el mundo te conozca un poquito más. A todos aquellos que se quieren comunicar a través del Skype de Claudia Cuesta, no estoy como Claudia Cuesta, estoy como lanuevaluz.radio. Por eso les pedí que entraran a la pestaña de comunidad y ahí nada más hicieran clic en el símbolo de Skype y ahí ya se pueden contactar con nosotros. Carlita, métete, búscame como lanuevaluz.radio. Gracias, hermana, mil, mil gracias, esperamos con ansias tu primer programa. Y bueno, vamos a dejar que los demás productores se comuniquen para que todos, todos pongamos nuestra energía en esta nueva visión. Gracias por rescarar en Daya y por ser parte de mi vida. Gracias a todos los que se unieron esta noche. Y bueno, un fuerte, 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 cálido abrazo de luz. Gracias. Bye. Bueno, pues ahora sí, a ver, a ver, ¿quién sigue? Vero, Jorge, Marquen, Carlita, Stasic y cualquier otro que quiera compartir, hablar, lo que sea. Ya saben, esta celebración es en nombre de ustedes, es en honor de ustedes, no nada más de los productores. Así que por favor, audiencia querida, fieles radioescuchas, comuníquense también, comuníquense, no, no sean tímidos, no tengan miedo. Aquí nadie los va a comer, somos una familia. Y bueno, nadie, nadie, nadie se va a animar. Bueno, 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 en lo que se animan, en lo que se animan. A ver, ya, ya hay llamada al aire, permítanme un segundito. ¿Qué onda, amiga? Hola. ¿Cómo están? Muchas felicidades, Claudia. Ay, amiga. De verdad, que qué emoción tan grande el poder, este, pues, híjole, celebrar dos años ya de un sueño que para ti, pues, bueno. Sí, te estamos escuchando. Que qué padre poder celebrar dos años de este sueño tan maravilloso, amiga. Mira, sabes que te amo con todo mi corazón. Eres una guerrera que estás expandiendo la luz de una forma impresionante. Y me siento muy honrada de tenerte en mi vida, de que seas amiga y de que me hayas dado la oportunidad a mí y a Juan Códigos del Ser, de poder compartir, pues, este maravilloso espacio, ¿no? Con toda esta gente y comparte con nosotros. Gracias, mil, mil gracias, amiga. Ya sabes que son mis hermanos del alma y que vamos en el mismo barco. Así es, pues, trabajando todos juntos, Clau. ¿Eh? Así. Siguiendo, creando proyectos nuevos y pensando en cosas diferentes y en qué le puede gustar a la gente y qué más se puede hacer. Y, bueno, pues, seguimos contribuyendo, ¿no? Que eso es lo importante. Claro que sí, Carlita. Juan, ya me había dejado un mensaje grabado que en un ratito pongo, porque no pudo estar en vivo. Pero mil gracias a ustedes también por todo lo que hacen en Códigos, por tratar de hacernos divertida la parte espiritual, por mostrarnos cada día que la espiritualidad no es algo serio y que ni siquiera la vida nos la tenemos que tomar tan en serio. La verdad es que la frescura, la espontaneidad y la gracia y todo con la que nos muestran contenidos profundos, porque sí nos dan contenidos profundos, pues es espectacular. Espectacular, así que mil, mil gracias también por estar en este proyecto, por aportar. Y prepárense para el año que entra, porque vamos a hacer nuestra convención de Rescabendaya Radio y a ustedes les va a tocar la parte divertida del evento. ¡Qué padre, amiga! ¡Qué padre! Pues muchas, muchas felicidades y que se nos multipliquen los años, que se nos multipliquen los programas y que se nos multipliquen los radioescuchas. Así es. ¿Eh? Gracias, Carlita. Bueno, un fuerte abrazo para todos, Claudia. Gracias. Un besote, te quiero. Yo a ti te quiero. Bye. ¿Quién más? ¿Quién más se va a animar? Estamos de oferta aquí en Rescabendaya Radio con conciencia. Ah, mira, ya tenemos aquí a Stasic Tokarev. Se me hace que lo voy a llamar mejor. Sí, que toque Stasic. Sí, por supuesto que en el evento va a tocar Stasic, Cintia. Claro, por supuesto, él tiene que ir, porque en la fiesta de celebración de aniversario, ¿quién creen que nos va a amenizar con la música del evento? Pues Stasic Tokarev. A ver, vamos a ver si nos contesta. Este es nuestro, nuestra más nueva adquisición. Sí, ya están en el chat. Que toque Stasic, que toque Stasic. Stasic, apaga el audio de la radio, porque si no vas a oír doble. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? También, muy bien, aquí en Gran Celebración. Bienvenido al aniversario, tu primer aniversario dentro de Rescabendaya Radio. Sí, fíjate que me tocó el primero, ¿verdad? No había visto lo, bueno, el anterior. Me da gusto, pues, ser parte de este equipo, de tanta gente, tanta luz. Y, pues, quería agradecerte, qué bueno que entró mi llamada. Y, bueno, más bien tú me marcaste, me parece. Sí. Pero, te acabe de agarrar, es que realmente no soy, no uso muy bien el, casi nunca uso el Skype. Entonces, yo creo que es la primera vez o la segunda que lo uso. Pues te salió muy bien. Gracias. No, pues, de verdad, te quiero agradecer por la oportunidad que me has brindado. Y, pues, esperemos que vaya para adelante, ¿no? Claro que sí. La música le está gustando, a nuestros radioescuchas ya la han descargado varias veces de iVox. Te tengo que mandar toda la información y los mensajitos que te han enviado. Y, por supuesto, que en el próximo aniversario, que sea nuestra convención anual, pues, tú vas a aportar la música. Así que estamos muy felices y en el chat ya están muy felices de que tú seas quien va a amenizar la celebración musical del aniversario del tercer año del tercer año de Rescaven Daya Radio. No, pues, perfecto. Estoy muy honrado. Te agradezco mucho la oportunidad. Bueno. Pues, sí, va a ser algo bonito, yo lo sé. Claro que sí. Mil gracias, Stasic. Bienvenido a Rescaven Daya Radio. Esperemos que compartas con nosotros durante mucho, mucho tiempo. Y te autonombramos el... no te autonombramos, te nombramos el DJ de Rescaven Daya. Pues, te agradezco muchísimo. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. No me esperaba algo así, que bueno, que llegó y, pues, bueno, no sé, a echarle todas las ganas del mundo. Y, pues, agradezco mucho a toda la gente que me ha apoyado en Rescaven Daya. Apenas vamos empezando. Mañana es nuestro cuarto programa. Pero vamos a ver, ¿no?, cómo va avanzando todo. Por lo que veo, va muy bien, ¿no? Entonces, qué bueno. Estoy muy feliz. Qué bueno, Stasic. Bueno, pues, mil gracias por estar aquí al aire con nosotros. Y, pues, vamos a darle oportunidad a otros para que nos maten. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Igualmente, nos vemos. Bye. Bye. Martita. Muchas felicidades, Callita. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para desearte a ti y a todos los que forman tu grupo. Tengo, eh, agradecerles sobre todo la luz que dan y agradezco a Dios que apareciste en mi camino, amiga. Ay, amiga, igualmente. Te deseo lo mejor, todos esos nuevos planes. Vas a ver que todos se van a realizar. Ten calma, no seas impaciente, pero poco a poquito se van a hacer. Así es. Yo sé que con el apoyo de todos, así va a ser. Vas a ver que sí. Ya suenas como regia. Amiga, te mando un abrazote. Vas a ver que sí. Claro que sí, me voy a echar un tequilita para ir festejándolo desde ahorita. Claro que sí, amiga. Salud. Salud. Te quiero, cuídate. Igualmente, Dios te bendiga. Igual, amiga. Bye, bye. Bye. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos va a llamar? Yo quiero más llamadas. Vamos a ver si nos contesta Jorge. Que ya lo vi que está en línea. Eso ahí lo estoy molestando. A ver si nos contesta. No nos contestó. Bueno, George, si nos estás escuchando, trata de marcar. Vero, Vero, seguro tú sí ya estás más que puesta. No te hagas. ¿Estás al aire, hermana? Ajá, estoy ya al aire. Ya estás al aire. Ah, pero es que estoy escuchando otra cosa. Pues yo no sé qué estés escuchando, pero la gente te está escuchando a ti, así que apaga lo que sea que estés escuchando y mejor habla. ¿Ahí? Sí, hermana, estás al aire. Estás al aire en Rescarendalla Radio con Conciencia. La Radio con Conciencia. Yo aquí desde Caracas, que una... Aló, 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 hotel. Es que de pronto como que se cortó. Bueno, bueno. Se cortó la comunicación. Esperemos que podamos volver a restablecerla. ¿Listo? ¿Ya me escuchas otra vez? Ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Buenísimo. Bueno, imagínate, feliz, encantadísima de escucharte ya dos años. Qué maravilloso. Feliz aquí, celebrando y celebrando en el chat que me salí ahora para conectarme a Skype. Gracias a todos. Gracias a ti por el trabajo tan lindo que haces. Y bueno, contentísima. ¿Quién lo diría? Ya dos años, ¿verdad? Sí, ya dos años. Ya dos años. Y bueno, en esta celebración y en esta... La verdad es que yo, como digo, siempre en los programas uno termina quedándose un poco sin palabras, ¿no? Siempre es maravilloso ver cómo la realidad nos supera y la luz siempre nos sorprende y nos supera en maravilla y en todo lo hermoso, ¿no? Entonces, pues, yo sé, sé que todos esos proyectos ya son, que simplemente a veces lleva un tiempo verlos manifestados en la realidad, pero el potencial se está precipitando, colapsando rápidamente hacia esta realidad, porque sobre todo porque es un proyecto que incluye mucha, mucha, mucha luz para muchísimos seres, ¿no? Entonces, bueno, adelante y vamos a seguir celebrando y vamos a seguir contentísimos, incluyendo más productores y, bueno, sé que no hay un fin, que no hay un stop. Van a ir surgiendo muchas más cosas, mucha más compañía y mucha más unidad en todo este proyecto, que toda esta comunidad, esta familia que se está gestando y se está armando, como bien tú lo dices, es una familia, una comunidad, la comunidad del anillo. The Fellowship of the Ring. Tanto que nos gustaba esa película, por algo será, hermana. Que son mucho más que nueve. Eso sí, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, contentísima de estarte escuchando y en esta celebración. A mí me parece como increíble, ¿no? ¿No te parece que ha pasado todo tan rápido, tan lindo, tanto amor, tanta... Tanto, tanto que nos quedamos sin palabras, sí. Ha sido de verdad todo un viaje, toda una experiencia. De repente siento que es muy rápido, pero de repente también siento que han pasado siglos. Entonces, es una sensación muy, muy chistosa. Pero, de verdad que, gracias, Vero, por haberte unido al proyecto de la radio. Ya habíamos sido socias nada más de rescarendaya.com. Y cuando yo arranqué la radio, bueno, no sabía si te ibas a integrar. Y tus programas son, de hecho, los que tienen más audiencia de toda la estación. Vero, nos ha superado a todos los productores. Para los que no lo supieran, pues ya lo saben. Ay, yo tampoco lo sabía. Sí, 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 tus programas, bueno, lo sé más bien por las estadísticas de descargas en iVox. Tal vez en vivo el programa más escuchado sea Meditando Juntos, pero en descargas, por supuesto que nos llevas la delantera a todos. Y es un privilegio y un honor porque yo escucho también tus programas y me enriquezco de ellos y aprendo y crezco. No es que yo ya sepa todo, por supuesto. Y tú sabes que... Yo también escucho mis programas. Sí, tú también. Porque se da algo muy bonito, ¿no?, que es la presencia. Y desde ahí surge mucho, entonces, de lo que hablo en los programas. Y entonces, a mí, personaje, Verónica, me viene muy bien a veces volverlos a escuchar. Sí, a mí también me viene muy bien escuchar muchos de mis programas y como le he comentado en varias ocasiones a la audiencia, muchas veces hago los programas porque yo necesito aclararme a mí misma algunas cosas. Y cuando me siento escribirlo, siento que conecto con la presencia y me responde y esa respuesta me aclara y entonces luego lo comparto. Pero muchos de los programas los hago para mí, eso no es ningún secreto. Sí, yo siempre les digo a esta gran familia que siempre que vamos juntos. Y es así porque, de hecho, para mí cada programa, ahora estoy preparando el del próximo lunes, y cada programa para mí es una semana de vivencias, ¿no? Quizás en una hora, pues lo que se dice suena así, o después tú lo escuchas y, ah, una hora, pasó rápido. Pero es el producto de mucho, mucho proceso, de mucha vivirlo, ¿no? Y cada día creo más, más fielmente y más lo repito y más me lo repito, que, amigos, la práctica y la vivencia es algo, podemos escuchar todos los programas, leer todos los libros, ir a todos los cursos, recibir todas las iniciaciones, y el día a día es algo inestimable, realmente la voluntad del ser debe brotar desde el corazón y decidir, en este instante, soy. Y desde ese instante, pues, bueno, estamos hoy en celebración. En total celebración. Y ya oíste, y yo no sé, seguramente vas a venir antes el próximo año, pero para el siguiente aniversario vas a estar aquí, o sea, que prepárate. Sí, sí, ya estoy lista. ¿Puedes? Ya, ya, ya estoy lista. Bueno. Bueno, un abrazo a todos y para ti, hermana, un abrazo muy, muy fuerte desde mi corazón. Abrazo a Juana, a Carla, a Monse, a Jorge, a, no me sale el nombre. De Stasi. De Stasi, que me encanta, me encanta la música electrónica, creo que ya lo saben. Mucho, mucho de los que me escuchan, sobre todo en mis últimas canciones, siempre trato de poner alguna mezclita por ahí. Y, bueno, gracias a toda esta familia y un te amo, hermana. Gracias por todo. Te amo yo también, gracias a ti también. Jorge, estamos esperando tu participación. ¿Por qué no contestas nuestras llamadas? Jorge, Jorge. A ver, le vamos a marcar, a ver si de casualidad, ahora sí nos responde. Es el único productor que nos falta. Bueno, Monse, pero Monse ha de estar en el quinto sueño, porque en España creo que son como las cuatro de la mañana. Pues creo que no, creo que no está listo o creo que algo sucede. A ver, creo que ya nos contestó. ¿Hola? Hola, Jorge, estás al aire. Felicidades por tu segundo aniversario en Rescarendalla Radio. No, pues todavía no es, es hasta enero. No, bueno, pero de la estación y como tú eres, ¿cómo se dice? Miembro... ...de este fundador. Oye, pero es mañana el aniversario, ¿no? Creo que a Jorge lo agarramos dormido. Estás al aire en el aniversario de Rescarendalla Radio. Pero antes nada, es que yo dije un aviso por ahí. Este, te dejé un aviso en el programa de ayer anticipándome a tu aniversario. Y yo me quedé con la idea de que lo iban a transmitir mañana. Lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto compartir. Y sí, este, lo comentamos con Yolanda. Te mandamos por ahí saludos a ti y a todo el equipo. A Verónica, a todos y a todos los radioescuchas que nos complacen con su preferencia. Y sobre todo a ti porque, pues un año más, un año más que este, pues que se llega al objetivo. Que no es fácil, lo cual, este, nos llena de orgullo que tú sigas con esa tenacidad. Recibe una felicitación de la bonita que sabe de todo el mundo que es mi esposa. Y de, este, de Yolanda y de todo el equipo de inteligencia emocional. Estamos muy, muy al pendientes. Y qué pena porque yo me quedé que era mañana y hasta yo te iba a hablar, pero ya me ganaron. Y acabo de salir de un cursito ahorita, este, de, 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 de unas cosas que estoy estudiando. Y por eso me agarré un poquito desconectado. Pero muchas felicidades, Claudia. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y ahorita voy a prender, este, el radio para, este, para seguirlos. Y yo creo que ya empezaron a brindar como el año pasado, ¿verdad? Sí, seguro, y seguro el brindis va a estar hasta tarde. Por favor, los que están acostumbrados a escuchar música, New Age y todo eso. Hoy, no, no, no esperen que continuemos con ese tipo de música. El año pasado creo que en el chat nos quedamos compartiendo como hasta las dos de la mañana. No sé a qué horas acabamos. Así que seguramente hoy será igual. George, mil gracias por toda tu aportación a Rescarendaia Radio. Gracias por tu entrega. Gracias por tu compromiso. Gracias por los maravillosos contenidos. Gracias por tu persistencia también. Gracias por continuar con nosotros. Eres el productor más antiguo, aparte de mí, de Rescarendaia Radio. Y de verdad esperamos que nos sigas acompañando tú y Yolanda durante muchos, muchos años más. Ya les compartí nuestro nuevo proyecto. Al parecer, les ha gustado. Ya escucharás todo, todo lo que dije en relación a eso. Pero no podía faltar tu energía y... Ay, se apagó esto. Sí, aquí Dulce en el chat, que es la encargada siempre de la fiesta. Ella en el siguiente aniversario que hagamos va a ser la encargada de toda la parte del brindis y el festejo. Porque es la encargada en el chat de hacer festejo. Bueno, creo que Jorge está teniendo problemas de comunicación. Pero, como sea, bueno, solo quería agradecerle y solo quería que estuviera aquí su energía, su presencia, como una parte muy importante de este proyecto de Rescarendaia Radio. Y ahora sí, ya acabamos con los productores. Por favor, por favor, queremos más radioescuchas. Queremos escucharlos nosotros, los productores de Rescarendaia Radio. Tenemos hambre de que nos hablen, queremos oírlos, queremos saber de ustedes. Por favor, aunque sea un... Hola, me llamo Lupita. Felicidades y cuelguen. No importa. Por favor, por favor, márquenos porque ustedes son quienes le ponen el combustible a este proyecto. Los que nos alientan, los que nos inspiran cada semana a crear más, a investigar más, a, como dice Vero, tener más vivencias en relación a lo que queremos compartir. Así es que, aunque sea dos llamaditas de otros dos radioescuchas antes de acabar el programa, me encantaría, antes de empezar con la música de fiesta y seguir brindando en el chat. Para todos los que sí sean desvelados, como nosotros, pues, se queden otro ratito más compartiendo la celebración. Pero sí me encantaría que alguien más nos hable, no sean gachos, no sean tímidos. Aquí me voy a quedar toda la noche hasta que... Hasta que no aparezca un radioescucha que, aunque sea, diga hola. Anímense. No, no se vale que pongan ring, ring en el chat, eh. No, no se vale. Ni que digan salud en el chat. Ya los estoy viendo. Bueno. Creo que nadie se quiere comunicar. Nadie más. Nadie más. Bueno, pues nadie se quiso comunicar por el chat. Se me hace que, digo, por el Skype. Se me hace que son, nuestros radioescuchas son muy, muy tímidos. Así que bueno, pues, entonces, vamos a seguir nada más con la música, con la celebración. Vamos a seguir en el chat. Y vamos a cerrar este programa, entonces, nuevamente agradeciéndoles a ustedes, agradeciéndoles su presencia cada semana, agradeciéndoles las recomendaciones, agradeciéndoles su compañía, agradeciéndoles cada mensaje y cada cosa que nos aportan. De verdad, somos una comunidad, somos una familia, tenemos mucho que crear juntos. Yo no lo puedo hacer sola, nuevamente se los repito. Cuento con ustedes, cuento con su apoyo que ya me han demostrado. Cuento con su amor, con sus bendiciones que me llegan en cada momento. La recibo, de verdad, todas, 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 la siento en mi corazón, aunque no me escriban o no pongan una notita en ningún lado. De verdad que en los momentos que me siento a respirar y medito, recibo todas las bendiciones enviadas. Así que, gracias a todos, espero que este nuevo proyecto les guste. Espero que quieran apoyarlo, que elijan apoyarlo, porque es en beneficio de todos y que, no sé, que sigamos caminando juntos, que sigamos creciendo juntos, que sigamos creando juntos. Gracias de verdad a todos por este maravilloso programa de aniversario. Sepan que los llevo a todos y cada uno de ustedes en mi corazón, que los siento a todos y cada uno de ustedes en mi corazón. Me alegra haber ya tenido el privilegio de conocer a algunos de ustedes a través de los cursos. Gracias por participar también en ellos para poderles dar un abrazo y un beso y verlos a los ojos. Y con esto, queridos amigos, pues que siga la celebración de este aniversario. Quien quiera integrarse a la fiesta, seguimos en el chat. Y los dejo como siempre, como siempre, como siempre, con un abrazo muy, muy fuerte. Y todo mi amor. Ya les corté la música porque sí tenemos otra llamada al aire que entró un poquito después de la música, pero aquí estamos. ¡Ivonne! Buenas noches. Pues aquí felicitándote, Clau, y con unas súper grandes noticias. Y yo ya te dije, no, no, nos adelantaste hasta la Navidad y todo. Gracias, amiga. Mil gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Que Dios te siga iluminando y dando todas esas ideas tan maravillosas. Tienes que apagar el audio. Sí, tanto nos día a día. Muchas gracias. Apaga el audio para que pueda decirte en vivo. ¿Dónde le apago? En la página principal donde está el reproductor hay un cuadrito de stop, un cuadrado ahí, pícale. Gracias, mamá. A ver, espérame. Ahí, ya le vi. ¿Ya? ¿Listo? Ok, ahora sí. Bueno, amiga. La tecnología contigo es básica. Amiga, mil gracias por tu apoyo. Mil, mil, mil gracias por todo tu apoyo. De verdad, ha sido un parteaguas en Rescalendaya Radio. Tu apoyo en mil niveles ha sido vital. Y de verdad, mil gracias por todo, 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 todo. No, al contrario. Tú nos inspiras, de verdad. Nos inspiras a muchas cosas y, bueno, queremos y creemos en este concepto y en ti. Gracias. Gracias por estar en nuestras vidas. De verdad. Te amamos. Gracias, amiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues síganla pasando bien. Yo ya estoy en Hama y todo. Pues salud. Salud. Me parece muy bien. Creo que había otra llamada, así que vamos a ver si la podemos recuperar. Bueno, besos a todos. Bye. Buenas noches. Te amo, amiga. Yo también. Bye. Bye. Si, ya que estoy acabando el programa, entonces sí se animan, ¿verdad? Dijeron, oh, no, es mi última oportunidad. ¿Qué? Arcos, contesta, contesta. Te estamos llamando de Rescarenda y a Radio. Tenemos una llamada perdida de Arcos. Creo que ya no nos va a contestar. Bueno, Arcos, mil gracias de todas maneras por tu intención de llamar a la estación para compartir algo. Gracias, 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 gracias. Y ahora sí, que siga la fiesta y bienvenidos al chat. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Celebration Let's all celebrate and have a good time Celebration We go celebrate and have a good time It's time to come together It's up to you What's your pleasure Everyone around the world Come on It's a celebration Celebrate good times Come on It's a celebration Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A dedication to last throughout the years So bring your good times and your laughter too We gon' celebrate and party with you Come on now Celebration Let's all celebrate and have a good time Celebration Celebration We gon' celebrate and have a good time It's time to come together It's up to you What's your pleasure Everyone around the world Come on And we're gonna be też You Do You Who 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 Esas